¡Que los compras de Lips! ¡Que los compras de Lips! ¡Que los compras de Lips! Hoy la fiesta está en combate porque nuestra querida Renata Arcanjo está de cumpleaños y no podíamos dejar pasar este día sin recordar un poco de todos los divertidos, emotivos y extraordinarios momentos que nuestra chapileña ha tenido dentro de esta gran familia Combate. Nuestra querida brasileña desde el 2014 se convirtió en parte de Combate, siendo una guerrida, extrovertida y entregada combatiente. Rápidamente por su carisma se hizo de grandes amigos que pasaban momentos inolvidables junto a ella. Pero no todo era risas, también hubieron lágrimas, pero de felicidad gracias a las sorpresas y emotivos momentos que vivió como combatiente. Pero luego de su despedida de combate ella regresó con más fuerza, pero no para las competencias sino para llevarle todo el detrás de cámara como reportera. Y cómo olvidar cuando junto a ella todos los combatenáticos nos unimos de felicidad al saber que nuestra querida chapileña llevaba en su vientre a un ser completamente lleno de luz. Gracias al amor que le tienen las dos fanaticadas, sabíamos que el paso de Renata en combate aún continuaba. Y en esta nueva temporada Combate Internacional, la ícona combatiente se convirtió en esta carismática presentadora que con sus bailes, peculiares palabras y sobre todo su alegría se ha ganado el cariño de todo el equipo de combate y de los millones de combatenáticos que hay alrededor del mundo. ¡Feliz cumpleaños, querida chapileña Renata Arcanjo! 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 ¡Feliz cumpleaños, mi Rina! ¿Cómo te la estás pasando aquí con toda la gente en combate, con producción? Con la gente hermosa que te está viendo en tu casita. Yo estoy llorando desde el primer momento. ¡Qué tristeza eres tuyo! Te voy a decir, producción se encargó en esta noche. Como no puedes viajar a Brasil y pasar tu cumpleaños con tu gente, con tu país, pues te hicimos con tu mamá en este momento. Pues prácticamente trajimos Brasil a combate esta noche. Bueno, Moni me va a matar porque se dedicó horas para hacer el laqueaje hoy. Y de verdad yo creo que se resuelve esto. Se siente muy lindo. Ve muchas personas dedicando minutos de su día hasta mi persona. Yo no insisto, no sé si merezco tanto, pero... Te lo tengo que agradecer a Dios. Llegué aquí. Y está mi cuñado. Hay personas muy queridas para mí en este momento. No está mi esposo ni mi hijo, pero me quiero mandar un besito desde aquí. Pablo con sus chocolates, Marianela, todos los chicos que me llegaron a regalar un beso, una sonrisa, Majo que me llegó a ver. En fin, no tengo nada que decir, solo agradecer la verdad. A ver, ¿cómo que no te lo mereces? Renata Arcanjo es no solo la conductora de combate internacional, la contienda, sino que es una leyenda, es un personaje aquí en combate. Muchachos, la gente en casa sabe quién es Renata Arcanjo, saben lo que significa este nombre para este proyecto, lo que significa para combate en general Guatemala, una persona que ha venido desde muy lejos, que vino con una actitud diferente, que vino con un sueño diferente, que hoy en día está cumpliendo el hecho de ser conductora del mejor programa a nivel nacional. No, así es, me siento muy afortunada, gracias a toda la gente de Guatemala por regalarme un pedacito de tierra. Bueno, hoy tengo un hijo, Chapin, de verdad, que es mi mayor felicidad. Y muchísimas gracias, de verdad, a mí me faltan palabras y estoy muy agradecida por ser parte de este proyecto. Raquel, gracias por todo el detalle. Gracias a todos, muchas gracias, Kevin, Loli, Steve, Diego, Aaron, todos. Y mira, 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 Aaron, eh, DJ Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estás DJ Alan? Con todo el ánimo brasileño. A ver, DJ Alan, párame la música, que yo aprendí hoy un instrumento brasileño, hombre, para demostrarle a Renata lo mucho que la quiero. A ver. Es cierto, a ver. No te rías, que no te vas a rir. Me siento en Río de Calera. A ver, a ver, a ver. Pero mejor dejémoselo a los profesionales. La gente que en serio sabe tocar instrumentos y que en serio sabe poner el ánimo brasileño aquí en combate en este momento. Señoras y señores, vamos a presentar al grupo Akshumba. ¡Esto sí es un carnaval! ¡Eto sí! ¡Gracias! ¡Gracias! que conozco porque sabe sabe tocar el instrumento muy conocido de brasil y lo quiero que lo toque para mí a ver a ver a ver a ver a ver le está pidiendo una canción brasileña el grupo que es más brasileño que yo les digo a la gente casita ya está pidiendo una canción a ver a la banderita en tres dos uno horas muchísimas gracias a ver hoy siendo un carnaval aquí en combate Eso me llama Johnny, que me pidió, y yo dije, vengase, Johnny. A ver, Johnny, a ver, Johnny. A ver. Vamos, Johnny, vamos, Johnny, vamos, Johnny. ¡Qué lindo! ¡Vamos, la madre! ¡Vamos, la madre! ¡Vamos, la madre! Johnny, Johnny, seguro que no sos hijo de Ronaldinho, seguro que no sos hijo de Neymar, de Neymar. Ya tiene cara de Neymar, muchachos. ¡Johnny Carías! No, Pablo, te quiero comentar que los chicos que están aquí, Silvio, el chino, los chicos de verdad que los conozco de años. Los conozco de mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabe que tenemos muchos momentos lindos juntos. Y este es uno más que se suma, de verdad, mucho. Me encanta, me encanta, porque es una bestia entre guatemalteco y brasileiro lo que habla mi queridísima Renata. Ustedes saben, en casita ya han visto mi proceso aquí en Combate. Lo he compartido toda mi vida con Renata y creo que no he tenido mejor pareja de conducción que esta mujer. Es un orgullo y es un honor tenerla como mi presentadora aquí en Combate. Sabes que te quiero muchísimo, mi Renata. ¿Sabes? A ver, a ver, Renata más que mi compañera de trabajo, ha sido como mi mamá. Ha sido mi consejera, mi psicóloga. Me ha hablado de amor, de desamor, cómo se trata Combate, cómo no. Es una persona de mucha experiencia en el programa, pero no solo en el programa, sino que en la vida es una gran mujer, una guerrera, una trabajadora. Así que hoy sí, por Dios, le doy gracias a Dios tenerte en mi vida. ¿Va a llorar? ¿Va a llorar por mí? No, no, no va a llorar. Bueno, todavía no. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Sabes que hemos aprendido mucho en este camino que es nuevo para mí, nuevo para ti también. Y hemos aprendido y lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Ante la adversidad lo he hecho muy bien, pero otras personas que lo han hecho muy bien durante toda esta semana es nada más ni nada menos que los jurados de los duros de TikTok, hombre. Tenemos unos jurados de calibre porque hoy es la final de los duros de TikTok, así que en este momento. ¡Qué valido, hombre! Lo que mucha gente está esperando. Ahora sí, vamos a cantarle el cumpleaños a Renata, vamos a partir el pastel, pero antes de irnos, voy a encender en este momento la bomba. De verdad que me da como que... A mí te da miedo, a mí te da miedo, pero bueno. ¿Qué va a suceder? No, por cierto, mira, vamos a agradecer porque qué bonito está todo aquí. Muchas gracias. Los pueden encontrar como myballoons.gt, porque la verdad se pasaron con esta decoración y con el pastelito y todo. Ahora sí, a ver. También quiero agradecer a Carioquita que se hizo presente con todo lo de Brasil. Muchas gracias. Suegra, te amo, suegra, te amo, cuñado, te amo, también te amo, esposo, lindo, hijo, todos te amo. ¿Listos? Mucha, me da nervios. Dos, uno. Me dijeron que me moviera. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Wow! ¡Qué lindo! Jamás había visto eso. Gracias. Yo me voy para acá. Porque no quiero en ese momento tapar el pastel. A ver, pero no solo yo estoy cumpliendo años hoy. Abel también está cumpliendo años hoy. Ahí tenemos un pastel también para Abel. ¡Felicidades! Mira, mira, mira cómo le cuesta producción. Tráiganlo, tráiganlo si la ven, hombre. Ahí está, ahí está. Tráiganlo si la ven, hombre. No lograron prender la vela. Muy bien, ahí está. Creo que rico se ve. Felicidades, Abel. Espero que la pasase súper bien. Junto a mí, a todos los combatientes. Bueno, yo solo tengo que agradecer a Raquel. Muchas gracias. Chihuhari. Muchas gracias. A todos los chicos, gracias a todos. Producción. Kevin, Fernando Araulín. Ay, todos, 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 de verdad, muchas gracias. Y bueno, Colorín Colorado, este cuento del día viernes se ha acabado. Nos vemos el lunes, los queremos mucho. Diego, gracias. Les mandamos un besote. Bye, bye. Gracias a todos que nos felicitaron en las redes. Gracias, los amo muchísimo. Gracias. La verdad es que los compras, feliz, combate. La verdad es que los compras, que los compras, que los compras, que los compras, feliz. ¡Gracias!